Te quiero tanto cuando me dices que todo va a estar bien Cuando me muestras que todo es posible y me permites creer Siempre conté contigo, recuérdalo Y aunque haya crecido, nada cambió Y te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Ok, roll the drums ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos Tus sextos sentidos suave niña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Solo en ti yo quería decirte por si no sabías Que estoy pensando en ti cada momento Siento aquellas vibraciones Siento aquellas vibraciones Idioma de los corazones Que aprendieron a más El mundo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Que te quiero Te quiero ¡Gracias! Te quiero ¡Gracias! Te quero ¡Gracias! Gracias.